¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí estoy en mi tierra, en mi León, Guanajuato. Y bueno, pues todo el mundo me ha preguntado qué fue lo que me pasó. Yo me estoy recuperando de una operación que me hicieron hace apenas tres días. Y la verdad que me estoy recuperando, pero muy bien. Fue una operación maravillosa. ¿Qué fue lo que me sucedió? La semana pasada, terminando de grabar, le dije a Martita Figueroa que me dolía aquí abajo de la ingle. Aquí me dolía. Y entonces, total, que para no alargarles el cuento, vine a León. Tengo mi cuñado, el doctor Héctor Flores Calleja, que está en la central, en la médica campestre. Entonces vine, me vio, me hicieron los estudios y me dijo, traes una hernia, no sé qué, hay que operártela. Y entonces dije, bueno, pues para qué va a estar con el dolorcito que me opere, ¿no? Ya me prepararon, me hicieron todo inmediatamente y me operaron. Me encontraron dos hernias, dos hernias en la parte, de la ingle, en la ingle. Pero, ¿saben? En estos momentos en los que tú pasas por estas cosas, te das cuenta del valor que tiene la familia, las amistades, la gente que te sigue. Entonces, esas preocupaciones, yo estoy impresionado con estas muestras de cariño de toda la gente que se ha preocupado y que me ha escrito, me han hablado, me han dado muestras de solidaridad y de apoyo en estos momentos. No tengo palabras, de verdad, a todos, a todo el personal de la médica campestre, que qué maravilla, mi cuñado, el doctor Flores Calleja, y a toda la gente que ha estado al pendiente, muchas, muchas, muchas gracias. También a la gente que utiliza cualquier cosa para tirarte, que si ya me volví a hacer otra cirugía. No, señores, no me hice cirugía. Mi cuñado no es cirujano plástico, si no le hubiera dicho aprovecha de una vez que me estás ahí, abrazme. Pero ya que si me parezco de fulano, sultano, peren, a todas esas personas también les agradezco mucho. Miren, les voy a enseñar, estoy inflamadito del estómago, pero les voy a enseñar. Todavía no me puedo parar bien. Para que vean, ahí les voy, miren, aquí está la operación, vean ustedes, a ver si se... Aquí está, miren, desde aquí, 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 aquí está todo, miren, vean ustedes. Ahí está mi operación. No fue, no fue una cirugía, ¿eh? Pero de todas maneras, a todas las personas que se... ¿Qué les puedo decir, hombre? Nada me preocupa. El día que pueda, me voy a hacer también una... Miren, miren, ya también me hace falta una estiradita. Estoy muy agradecido, muy agradecido. No les digo los nombres de las personas. Mi amor, ahora no te puedo cargar, mi rey, ahora no te puedo cargar. Es que este quiere venir a saludar, pero aquí está, miren, aquí está y aquí está el otro. Nada más que ahorita no los puedo cargar mucho porque... No puedo cargar nada, pero les quiero decir a todos, de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a estar en contacto. Ahorita estoy así muy adolorido todavía, pero estoy en contacto con todos ustedes. Mi agradecimiento y hasta la próxima. Que se me pásenla muy bien y que tengan un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.